¡El campeonato! ¡Ya se acerca el gran día! ¡Que empiece el campeonato! ¡Sí! ¡Por fin! Se llama futboli. Es como boli-bol de playa, pero con los pies. ¡Qué horror! Va a ser boli-balet para que yo gane. Futboli. ¿Boli-balet? Futboli. ¡Boli-balet! Futbol. ¡Jugar! ¿Por qué no jugamos boli-bol normal? Equipo rosa, ¡vamos a ganar! ¡Somos equipo! ¿A quién le importa? Nosotros vamos a ganar. Futboli. ¿Cómo menudo시면 fosse boli-banar por la vida? ¡Qué horror! ¡Bolet! Cubot! ¡Aaahhh! ¡Suéltalo! ¿Qué hace esto aquí? Sucio. ¡Se panchó! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿El mar no se escupe cosas? Cosas no. La basura que tiramos en él. ¡Cookin! ¡Deja de tirar basura! ¡Tiramos basura en su casa! ¡Perdón, ballena! ¡Perdón! ¡Rompido! ¡Claro! ¡Eso es! La playa es un desastre. ¡Pero vamos a resolverlo juntos! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Guantes, cubetas, rastrillos... ¡Vamos a hacer un equipo de recicladores! Equipo, vamos a recoger toda la basura y a hacer la mejor pelota reciclada del mundo. ¿Qué? ¿No puedo reciclar y ser elegante al mismo tiempo? Esta es la casa de mi amiga ballena. ¡Tiene que estar limpia! ¡Sí! El primero en tocar la bandera, ¡gana! El primero en tocarla y el que recoja más basura. ¡En sus marcas listas, ¡fuera! ¡Gané! ¡Toma eso! ¡Auu! ¡Gané! ¡Toma eso! ¡Gané! ¡Toma eso! Tenemos que encontrar las bolsas de basura. No conseguimos tanta basura. Eso significa que son los ganas de la base. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Vamos! ¡Aún no hemos terminado! Estas olas no traen espuma. Traen plástico. ¿Cómo vamos a limpiar el mar? Necesitamos ayuda y sé a quién pedírsela. ¡Ballena! ¡Ballena! ¿Nos ayudarías a limpiar el plástico en el mar? ¿Ballena? ¡Lleve sandalias! ¡Buen trabajo, ballena! ¡Gracias! ¡No te preocupes, Kukrin! ¡Ser reciclador es genial! ¡Ballena! 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 Tenga, tira! Tira. ¡Ballena! ¡Ballena! Tira. ¿No? Me encanta esta vela porque es única. ¡Adem liberté me pode dan tu plástico tan mejor! ¡Y la playa está impecable! Te dan ganas de recostarte sin una toalla. Ah, tal vez no. ¡Ballena! ¡Esto es genial! ¡Es boli-ballena! ¡Es el mejor día! Y además, ahora sé que quiero ser cuando sea grande. ¡Recicladora!